Con el propósito de sensibilizar a la población en situaciones de sobrevivencia durante un desastre natural, diversas instituciones y organizaciones sociales participaron del taller de agua, llenamiento e higiene en emergencias en el auditorio de la Universidad San Martín de Porres. Este taller busca complementar una serie de acciones que se están trabajando a nivel nacional sobre el tema de cómo prepararse para los desastres. Normalmente se habla de prepararse para evacuar y sobrevivir, sin embargo hay una serie de problemas que se presentarían después del desastre que son los efectos secundarios, sobre todo en salud pública, que tienen que ver con enfermedades que se presentan producto del desastre. Este taller busca que se toque el tema de agua, saneamiento e higiene en emergencias que son los primeros causantes de enfermedades, tomar agua contaminada, agua no tratada, de eliminar inadecuadamente tus excrementos al aire libre que transfieren enfermedades, de no saber tener buenos hábitos en la higiene personal. A raíz del COP20 que acaba, está por terminar, se está comprobando pues que el problema del agua es un problema básico y que a muchos no le damos la importancia del caso. Y de ahí nuestra preocupación pues porque estos temas se esclarezcan académicamente. No tenemos un equipo de técnicos que manejan las electrobombas, manejamos muy adecuadamente la política de riego, ¿no? Con todos los estándares que mantenemos y en lo posible tratamos pues de adecuarnos a esta situación. El medir la capacidad de respuesta en los ciudadanos no solo implica el durante, sino el después de haber ocurrido el fenómeno natural, señaló el jefe de defensa civil de Santa Anita, Luis Quintana. Lógicamente que este tema es importantísimo porque después de una emergencia de gran magnitud, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál va a ser el papel importante de las personas con respecto al agua, a la higiene y al saneamiento? Es importante, es todo un proceso que debemos aprender. Hoy día estamos dando este taller aquí en Santa Anita para nuestros amigos de la plataforma de defensa civil y todos los coordinadores del vaso de leche, programa de comedores, también están aquí gerencias de la municipalidad y también integrantes de nuestra plataforma. Nosotros con este taller que estamos vamos a llevar a la práctica, vamos a replicarlo en las comunidades. Aquí están todos los coordinadores y dirigentes. Ellos van a tener que replicar en su comunidad y trabajarlos prácticamente, porque señores, nuestro país, principalmente Lima, es un desierto en el cual nos abastecemos de agua de las cordilleras de los Andes. Imagínese que si ahora con este calentamiento global y que anualmente el 3% de este glacial se está descongelando, imagínese un futuro no muy lejano, de 10 a 15 años vamos a tener problemas con el agua. Asimismo, el jefe de equipo de operaciones y mantenimiento de redes de Cedapal, John Oropesa Malpartida, mencionó las acciones de emergencia que aplica esta empresa para lograr el abastecimiento de agua a la población afectada. Nosotros tenemos un plan de operaciones de emergencia en Cedapal, en la cual tiene diversas acciones, tiene una serie de estructuras a nivel de todo Lima, reservorios, tenemos pozos, cámara de bombeo y rebombeo de agua, cámara de rebombeo de desagüe, tuberías instaladas, miles de kilómetros de agua y de desagüe. Entonces, cada área tiene una función que realizar durante, cuando se presenta estos tipos de eventos, y tiene que actuar sobre esas responsabilidades. Inclusive en emergencias se agudiza más el tema de la sanidad o de los manejos de las prácticas adecuadas de higiene, porque si no, se incrementan los factores de riesgo que podrían ocasionar enfermedades infecciosas a la población. Entonces es importante que esté preparado, preparado antes de que suceda la emergencia. Al término de la charla, los participantes recibieron una constancia que confirma el compromiso de los ciudadanos en temas de prevención de desastres.